Pido la paz para esta guerra Quisiera reponer mis almas Y acabar con esta hostilidad Que no conduce a nada Te propongo una tregua Hago un llamado a tu conciencia La mía ya me está matando Quien te ama se me dio Dejó todos sus sueños Y hoy viene a suplicarte Y pedir perdón Perdóname, perdóname No me hagas llorar No sé ni cómo hablar Perdóname, perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies No sé si quieres me rindo a tus pies No sé si quieres me rindo a tus pies